Las pasadas de trabajo, el hambre por ejemplo, no se olvide. Siempre voy a ser un cinturón blanco, siempre, desde que me levanto siempre soy un cinturón blanco, me encanta aprender. Mi papá dice, en mi casa se hace lo que yo obedezco, ese es el lema de mi papá, en mi casa se hace lo que yo obedezco. Dios escribe espectacular y yo creo que ha sido uno de mis mejores mentores en la soledad. Este espacio es cortesía de Grand Cherokee L Overland, extiende tu legado, Jeep, naturalmente sofisticado. CLX Samsung, flaquito de San Moritz, único como tú, ahora de fresa. Café Amanecer, tan bueno como su gente. KFC, siempre original. Amer Auto, tecnología alemana que hace la diferencia. Goner, llega donde quieras, disfruta el camino. Rodenstock, porque cada ojo es diferente. Blue Medical Pharmaceutical, producimos y distribuimos salud con La Cajita Azul, Guobadis, viajes, eventos, cruceros y mucho más. Gracias por el tiempo. Qué bueno verte. Igual, mi viejo. Super feliz por ti y por tu... Lo hablábamos hace 30 segundos antes de que prendieran el bombillito rojo de la cámara. Te veo próspero, lleno de salud y a mover a toda nuestra generación próspera y llena de salud. Muchos amigos. Sí, el recorrido ha sido largo, ¿no? Uf, larguísimo. No hemos encontrado muchos aspectos de la vida. Veintipico de años en esto. ¿Qué se mantiene de ese chamo del valle? Ese chamo del valle cuando tiene que relacionarse con figuras de tal internacional, cuando tiene tal vez la posibilidad de tocar y componer y escribir para multitudes. ¿Qué se mantiene de ese espíritu? La esencia, la ilusión del niño, lo viví en carne propia cuando tenía a Will Smith al lado trabajando. Yo prendía el televisor a las 5 de la tarde para ver El Príncipe del Rap. Y 20 años después de tener Loco al lado, sí, hay una fotico por ahí, súper chévere, hay unos videos buenísimos que son inéditos. Solamente los tengo yo. Estar frente a Will Smith, al lado de Will Smith y frente a Mark Anthony, Mark Anthony dando referencias buenas de mí a Will Smith. O sea, yo no entendía por qué yo estaba ahí. Ese niño, el de la ilusión, sigue estando vigente. Por eso mis cambios de nombre. Por eso yo creo que siempre voy a ser un cinturón blanco. Siempre, desde que me levanto, siempre soy un cinturón blanco. Me encanta aprender. Las difíciles circunstancias nos lleven a entender que como seres humanos podemos tener el propósito. ¿Qué nunca se olvida de los orígenes? Sobre todo de esos momentos, esos momentos que logran impulsar. ¿Qué no se olvida de los carcitos? Las pasadas de trabajo. Bueno, el hambre, por ejemplo, no se olvida. Por eso soy de buen comer, como de todo. Menos lechosa, no me gusta la lechosa, no sé por qué. No me gusta su olor. Pero el hambre no se olvida. Obviamente cuando uno echamos esas pasadas de trabajo, pues. O sea, el no encontrar con qué comprar comida, simplemente. Recuerdo que en la casa, no sé si los recuerdas, unos billeticos de uno y de dos que existieron alguna vez que eran azulitos. Más chiquiticos que los billetes normales. Recuerdo una vez que comenzamos a intentar encontrar estos billeticos de uno y de dos para ver qué comíamos ese día. A veces se desayunaba maicena, se almorzaba maicena y había que guardar un poquito de maicena para la noche. Recuerdo también el día que votaron a mi papá del trabajo. Se puso súper complicada la cuestión. Porque de ahí, me acuerdo que cuando votaron a mi papá del trabajo, ya él tenía una edad avanzada. Tenía 50 y pico de años, 60 años. Y ya cuando tienes 60 años, porque te vuelvan a contratar, es bastante difícil. Entonces, esas pasadas de trabajo yo creo que hacen que tú, en el futuro, en el hoy, seas muy, muy, muy cuidadoso con todos tus pasos. Con tus finanzas, con tus inversiones, con cada paso que das. Por dónde no meterte, dónde sí puedes meterte, dónde no debes más nunca meterte. Y eso es lo que he aprendido durante años. Tú sabes que cuando uno habla contigo, siempre tienes a tu papá en tu verbo. A mi familia, completa. En tu acción. Son espectaculares. Pero hablas de forma incisiva de tu viejo. Sin duda debe estar tu madre asociada a esa formación. Pero quiero hablar sobre el valor de la reciprocidad. En los momentos en que hoy puedes entender que hay una retribución a hacerse amor y esas complicaciones que a veces la familia sufre y que hoy puedes retribuir en afecto, en amor y en tiempo. ¿Cómo has entendido estos capítulos de la vida que ahora nos llevan a entender que ahora quiero dar lo que tanto recibí? Mira, aprendido en casa, mi mamá es como la reina de Inglaterra. O sea, mi mamá tiene súper sometido a mi papá. Mi papá dice, en mi casa se hace lo que yo obedezco. Ese es el lema de mi papá. En mi casa se hace lo que yo obedezco. Mi mamá lo tiene, siéntate ahí, mi papá se sienta ahí. Crecí en una familia espectacularmente hermosa, donde sigue vigente la unión. Acabo de hablar con ellos hace diez minutos, hablo con ellos a diario. Tenemos un grupo familiar donde todos los días hablamos a cada momento. La familia me dejó, me sigue dando el mejor de los aprendizajes que en equipo se llega más. La vida es una selva donde hay que caminar en manada. O sea, y ningún animal sobrevive solo en la selva. La familia salió adelante en manada. Nunca trabajamos como islas. Aunque vivimos lejos, cada uno es de otros. Uno vive en República Dominicana, unos vivimos en Miami, otros viven en Venezuela. Estamos muy lejos unos de otros, pero la unión es tan fuerte que es hermosa la familia. Amo el concepto familiar. Por eso es que soy amiguero, por eso es que soy familiar, por eso es que estoy todo el tiempo pendiente de los míos, de mis amigos. Yo soy amiguero, pero a morir. O sea, me encanta hacer buenas amistades. Cuando como seres humanos legítimamente la cagamos, soy de los que posiblemente primero bajo la cabeza. Si la cago yo o si hay una pelea entre tú y yo, hay muchas probabilidades que yo dé el primer paso. Aprendí a no ser orgulloso y rencoroso. Hace tiempo era muy rencoroso. Y bueno, las circunstancias me enseñaron a dejar de serlo también. La vida es muy corta. Nos dan 100 años para vivir, de los cuales 50 dormimos, de los cuales 40 trabajamos. Y apenas disfrutamos 10 añitos. De 100 años que nos dan para vivir, apenas, créeme, es que disfrutamos 10 añitos. Soy experto sonriendo. Amo sonreírle a la adversidad. Al odio, amor. Y aprendí una palabra muy hermosa de mi hermano mayor, que es la palabra serenidad. Yo no, le tengo un poco de, me confundo un poco la palabra humildad. Tengo cierto respeto. Todavía no conozco la palabra humildad. O sea, no, no sé, no sé, no, desconozco la palabra humildad. Fue humilde Dios. Pero los seres humanos, por lo menos yo, aprendí a ser muy serenos. Ante la exaltación o la depresión, serenidad. Ante el triunfo o el fracaso, serenidad. Ante la emoción o la depresión, serenidad. Si gané por paliza, eso lo aprendí en el karate, por ejemplo. Si ganabas por paliza o si perdías por paliza, siempre había un respeto hacia el oponente. Si ganabas por paliza, en karate no te permiten celebrarle que ganaste y humillarlo. O si perdiste por paliza, en el karate te enseñan a respetar a tu oponente. Si te ganó, es porque tal vez tuvo más disciplina que tú. Amo la disciplina, soy súper disciplinado. Cuando me tomo algo en serio, me lo tomo en serio. Soy muy competitivo. Soy tan competitivo que a veces me asusta. Soy obsesionado con ganar, pero de buena onda, ¿sabes? Nunca haciéndole, pisoteando a nadie, nunca echando a un lado a nadie. Siempre estoy, por lo menos las nuevas generaciones de la música ahora mismo en Venezuela son espectaculares. O sea, le tengo un respeto a la nueva generación espectacular. Porque en mi generación habíamos pocos en la industria. Habíamos muy pocos. Hoy en día estamos repletos de generaciones. O sea, en todos los géneros hay alguien, no alguien, muchos buenísimos. Pero a todas las nuevas generaciones les dije, papi, estoy de regreso y voy por ustedes. O sea, porque soy tan competitivo que siempre soy cinturón blanco. Y amo aprender de las nuevas generaciones. Y aprender de las nuevas generaciones me permite otra vez estar en el tatami, otra vez estar en el dojo. O en términos de baloncesto, otra vez estar en el tabloncillo, ¿entiendes? O el terreno de juego. Amo estar en el terreno de juego. Y para estar en el terreno de juego, entendí que no puedo, no creo en el yo soy. Ya cuando tú crees que yo soy, es cuando entré al ego, es cuando entré al ya lo logré. Es cuando entré al ya, tengo los diplomas pegados en la pared. No, yo no tengo diplomas pegados en mi pared, no tengo discos de La Ría pegados y ya los tengo. O sea, tengo muchos discos que me debería mandar hacer para tenerlos en la pared como para mostrarles a todo el mundo. Oye, mira todas las canciones que he hecho. No, no, quita eso de ahí porque es que si los veo y me malacostumbro. Y me empieza otra vez al, mira yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto, yo logré esto. Alimentar el ego. No me gusta, no me gusta alimentar mi ego. Conversas sobre que te curaste del rencor, frase textual que acabas de decir. 100%. ¿Qué episodios logran ese cambio? ¿Qué hace que hayas podido cruzar ese camino tan complejo? Dios. Dios es mi mejor aliado. No soy religioso, no soy de ir a un templo o a una iglesia o de ir a hablar con pastores. Respeto todas las religiones, obviamente. Pero sí, sí soy alto pana de Dios, o sea, veo en un perrito veo a Dios, veo a Dios en mis amigos, veo a Dios en la adversidad también. Y siempre, el pana escribe hermosísimo, Dios escribe espectacular. Y yo creo que ha sido uno de mis mejores mentores en la soledad, porque practico mucho la meditación. Y en la meditación hubo un cambio espectacular en mí que tuve que juzgar en lo más profundo de mi ser para yo encontrar al que estaba equivocado. Al que tal vez creía que tenía la razón en el bolsillo. Y me fui a lo más profundo de mi corazón, de mi espíritu, y encontré que tenía cosas horribles, como todos los seres humanos tenemos. Y yo decía, bro, pero es que este no eres tú. Y tuve que perdonarme a mí mismo para perdonar incluso a personas que hicieron daño en el pasado, a muchas personas. Pero tuve que sin duda perdonarme a mí mismo. Eso fue lo que me sanó, eso fue lo que hizo que hoy en día a todos los abrazos y a todos les deseo el bien. Creo que la madurez también entra en juego. Creo que tengo una edad suficiente como para entender los caminos. ¿Cuáles de mis caminos están bien? ¿Cuáles de mis caminos no están bien? Y del adversario, ¿por qué lo hicieron? Y eso me hizo aprender muchísimo. Hablando sobre ese aprendizaje, ¿qué ha inducido en ti el mayor cambio? ¿Dónde estuvo ese choque? Ya hablaremos un poco sobre la purga, cómo lo has afrontado y cómo además lo conversas. ¿Qué vivió Escarcito para encontrar ese cambio? Si te doy una respuesta concreta, estaría mintiéndote. Porque no sé qué ocurrió en mí, o quiénes, o qué momentos fueron el punto de quiebre o el punto de comienzo para ser un mejor ser. Pero yo creo que el aprendizaje, obviamente cuando eres famoso, hay tres súper enemigos del ser humano. Fama, dinero y poder. Tú puedes tener fama, pero no tienes dinero y no tienes poder. Puedes tener poder porque eres el presidente del condominio, por ejemplo, pero no tienes dinero ni eres famoso. Puedes ser adinerado, pero no tienes poder, simplemente tienes dinero. Cuando esos tres se juntan, es peligrosísimo para el ser humano. Y obviamente cuando el artista sufre mucho de esos fantasmas, o sea, está rodeado siempre del ego. Porque tienes fama, tienes dinero y tienes poder. Tienes el poder de alzar el teléfono y decirle a un bro que es el dueño del restaurante de la esquina y decirle, papi, tengo hambre. ¿Tú crees que le puede decir al cocinero que me... Oh, sí, mira, papi, que le abra el restaurante a Escarcito que es loco. Tienes hambre, dale, un ratico más. Eso es tener poder, alzar el teléfono y lograrlo. Y el dinero te resuelve las cosas. ¿Pero en qué momento te hizo daño? Bueno, ¿en qué momento entendiste que eso... Yo creo que era como en el 2016, posiblemente. 2016, 2017, cuando ya me estaba separando de mi exesposa. Cuando tuve que tomar decisiones en solitario. Cuando ya no tenía a un equipo diciéndome, haz esto por aquí, métete esto. No, dale por allá, no te metas por allá, ponte por acá. Cuando ya tú estás solo, yo sin duda fue en el momento de 2016, en mi separación de mi exesposa, porque tenía que apagar la luz, por ejemplo. Y yo no tenía ni idea de dónde se apaga la luz, o sea, dónde se apaga la luz. O tenía que resolver un problema. Y yo estaba con ella desde el 2022, desde el 2002, perdón. Hasta el 2016, se fueron 14 años. Entonces, el estar solo en el 2016, tomar decisiones. En el 2017 no vine más para Venezuela. Hubo adversidades que hicieron que esa soledad... Yo me iba sola por la playa y lloraba de felicidad, pero lloraba también de encontrarnos en mí mismo. O sea, como que wow, yo nunca tuve la oportunidad, por ejemplo, de ir por una playa y estar tranquilo en la playa. Porque la fama te hacía hermosamente encontrarte con mucha gente en Playa Parguito. Pero en una playa en Miami nadie me conocía. Entonces, esa pisada de tierra, ese bajón de ego, ese bajón de estar un poco más sereno. Porque cuando eres artista también tienes una entrevista aquí, tienes un evento allá, tienes un show esta noche, tienes que ir a cenar con no sé quién, tienes que atender un negocio y resolver un problema. Cuando todo eso baja es cuando tú dices, wow, o sea, tengo un momento para mí. Y sin duda yo creo que fue en el año 2016. ¿Sigues limpiando el alma? ¿Sigues con luchas internas? Oye, mira, ahora mismo estoy súper sereno con mis decisiones, con mis adversos también. Sigo, mi cuerpo es una máquina de limpieza, donde la sal siempre está alcalinizando mi cuerpo de alguna manera. Vivo en el agua, por cierto, vivo muy cerca del mar. Y hay una palabra hermosísima que olvidamos decir a diario, cuando nos acostamos y cuando nos levantamos. Gracias. Dar gracias es espectacular. O sea, porque cada segundo, cada momentico, cada logro, es hermoso agradecerlo. Y somos una máquina de situaciones y emociones. Y el filtro es esa palabra. Gracias. Cuando tú das gracias, brother, todo se alcaliniza. Porque de alguna manera estás recibiendo con los brazos abiertos y de alguna manera los regalos de Dios. Yo soy el que cree que hay que tener las manos vacías para recibir nuevos regalos de Dios. Y uno a veces se aferra de los logros, uno a veces se aferra de lo que ya tienes, de lo que ya eres. Y cuando yo dejé cantar, aproximadamente en el año 2016, 2017, cuando ya dije, bueno, voy a descansar, no quiero cantar más. Me fui del país. Empecé a hacer canciones para la gente. Mis manos estuvieron vacías otra vez, de alguna manera. Porque ya no era Oscarcito el que iba para los shows todos los fines de semana. Ya estaba vacía. Hoy en día tengo las manos vacías y me están lloviendo regalos hermosísimos. Cuando yo me fui, cuando yo me fui, estuve, cuando me fui a los Estados Unidos a trabajar, tenía las manos vacías. Era un cantante en Venezuela, era reconocido en la televisión, no podía ir para la playa, no me podía montar en el metro. Y Miami sí, pero en Miami no era nada. Y yo trabajé con artistas donde no sabía ni siquiera quién era yo. O qué había hecho yo como artista. Marc Anthony es uno. Yo tuve una relación súper linda de amistad con Marc, donde él descubrió que yo era cantante a los dos años. De ser panita, porque vivíamos en el mismo complejo de edificios. Él vivía en la Torre 1 y yo vivía en la Torre 2. Gente nos conectó y él una vez me invitó a unos premios Billboard y me dice, acompáñame para los ensayos. Cuando llegamos a los ensayos, la primera persona que nos encontramos es el presidente de Sony Music. Y entonces Marc como que conoce al presidente de Sony por casualidad. La segunda persona que nos conseguimos fue a Atari Yankee. Que, hey papi, cabrón, te quiero. Marc, os calcitos papi, que bueno verte, cabrón. Y Marc como que... Entonces, coño, no entiendo por qué lo conocen. Y entonces pues, cuando nos fuimos, un par de gente, el día siguiente me dijo, papi, vente conmigo para los beers, porque no quiero ir solo. Acompáñame, estamos... Cuando llegamos al sitio, él me dice, bájate conmigo en la alfombra roja. Y yo, estás loco, ¿qué hace yo en la alfombra roja contigo? No, no, pero bájate conmigo. Y yo, no, no, él me va a bajar contigo, porque o van a creer que soy tu hijo perdido, o que soy tu novio, o que, no sé, o simplemente un ostorbo. Porque cuando yo llegué contigo ahí, el que no me conozca, porque allá todavía no sabía quién era yo nadie, allá... Van a decir, hey chamo, quítate, Marc, Marc, brother, quítate, Marc. Y yo no te quiero estorbar. Entonces, cuando pasamos por Los Camerinos, lo mismo. Paulina Rubio, papi, mi amor, mire qué bello, bebé, tal. Tito el Bambino, y recuerdo que en ese momento me siento yo en la primera fila con él, y Daniel Sarcos, era el animador de sus premios. Y, bueno, quiero dar la bienvenida a todo el público presente, quiero mucha euforia, quiero mucha emoción. Y Daniel dice, Don Omar, papi, te quiero, Pitbull, no sé qué, Marc, Oscarcito, papi, te amo, qué bueno verte. Te amo mucho, Daniel es mi hermano, entiendenme, lo conozco desde mi comienzo en Apuntos 5, 1999. Y de pronto cuando, me acuerdo que iba a comenzar el espectáculo, Daniel dice, quiero al público eufórico, ya faltan 30 segundos para que esto comience, quiero mucha garabía, mucha emoción y tal. Y había una olla de público ahí, sabes, el público que está como que bien cerca de los artistas, y de repente se pusieron de acuerdo como 10 chamitas. Dicieron como que es uno, dos, tres, Oscarcito, te amo. Y Marc me ve así, y me dice, cabrón, ¿quién eres tú? O sea, empezó a cantar Carlos Vives, recuerdo, y me dice, tenemos que hablar. Pasó el momento, nos fuimos para Camerino, y el loco se quedó como que con esa idea de que, ¿quién es Oscarcito? O sea, no entiendo, porque todo el mundo lo saluda, el animador, el presidente de Sony, los artistas. Y me preguntó, ¿qué haces? O sea, no entiendo, porque todo el mundo te saluda, ¿tú eres famoso o qué? Y yo le dije, sí, bueno, papi, yo canto también igual. Y me preguntó, ¿por qué tú no me dijiste nada? Nunca que cantabas. Y yo le dije, coño, porque siento que iba a ser el número 244 millones, 344 mil personas que te fastidian con, ¡eh, yo canto! ¡eh, yo escribo canciones! ¡eh! Entonces, él lo agradeció, y me dio una oportunidad. Una vez me dijo, papi, escucha mi disco. ¿Cuál para ti es el tema? Creo que era el 3.0, creo que se llamaba. Creo que era ese. Donde está Vivir mi vida. Él me dijo, dame tu top 3 de canciones acá. Y yo, bueno, para mí esta es la número 1, la que más me encanta es esta. Esta es la número 2, esta es la número 3, esta es la número 4. Y atiné con las que a él le gustaban. Y Vivir mi vida, a él le encantaba. Pero a la gente como que no, a la gente como que no la, no la, no la veía como él. Y yo tuve la suerte de atinar con esa canción porque era el demo, él ni siquiera había grabado. Esa canción él todavía no la había grabado. Y yo le dije, papi, para mí esta es la canción. ¿Por qué tú crees que es la canción? Y yo le dije, porque es como para los niños. O sea, eso es la, 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 eso es para los niños. ¿Viste? Esa es la canción. Entonces, había como 10 personas en su equipo que estaban de acuerdo con esa canción. Había otras personas que no. Bueno, Mark me refirió a Jennifer Lopez. Mark me refirió a Will Smith. Yo había hecho mi camino como compositor con Víctor Manuel. Y me acuerdo una noche que estábamos en su casa y el loco me dice, papi, ¿tienes algo para mí ahí? Y yo le digo, sí tengo algo. Pero para ti y para Alejandro Sanz. Entonces me va a decir como, este sí es atrevido. O sea, ¿cómo me va a decir que tiene algo para mí y para Alejandro Sanz? Porque la mirada de él fue súper hermosa. Porque me acuerdo que era a las 6 de la mañana. Estábamos en su casa vacilando hasta las 6 de la mañana. Y me dice, mándamelo, enséñame para ver. Entonces lo agarró del celular y se lo muestro. ¿Tú me puedes mandar eso? Si se lo mandé. Era la canción como yo la había hecho. Con estrofa, coro, lo que había. Y me dice, mándamelo. Se lo manda a alguien. Pasaron como 10 minutos. Y me dice, papi, mira esto. Y era Alejandro Sanz. Solamente diciendo, es un palo, grabemos. Y yo cuando veo esa vaina y me dice, papi, mira esto. No sabes lo que acabas de lograr, me dice. Y yo haciéndome loco como, oye, qué bien. Pero el corazón como a 500.000 así. Porque era Alejandro Sanz y Mark Cantor. Entonces, hay un documento donde ellos dicen eso. Que tenían 17 años tratando de encontrar una canción. Y tuve la suerte de ser yo el que llegara con la canción. Porque Mark y Alejandro tienen gustos muy diferentes. Entonces, Alejandro nunca había encontrado un punto medio. Y esta fue la canción. Yo le pedí por favor a Mark que tuviéramos la oportunidad de que Alejandro escribiera algo. Fue así. Y dejaron el coro intacto como yo lo concebí. Dejaron mis coros, mi producción. Y le pedí a Mark que por favor a Alejandro le metiera caña con los guitarristas de flamenco. Los duros de España. Entonces, hicieron. Pero lo más hermoso de que hicieron es exactamente lo que mi hermano grabó en la guitarra. O sea, muy parecido a los fills que hicieron. Y Alejandro que escribió todo el resto de la canción. ¿Eso te invitó a un nuevo episodio de confianza? Completamente. Completamente en ti, de que esa inestabilidad que venías desde 2016. 100%. Pero después de meditar. Después de pasarla con la incertidumbre de no estar en Venezuela. Déjame ver qué hago en Miami, cómo me meto. Entonces, fue la primera canción que coloqué en esa etapa. 2016. 2000, mentira, 2000. Bueno, un poquito antes. Porque recuerdo que ya Mark veníamos hablando muy bien de hacer trabajo. Pero esa fue, yo creo que la primera, no recuerdo honestamente, cronológicamente qué año fue. Pero ya yo venía con ese proceso de cambio en mí. Y después de dar tantas gracias, después de tantas gracias, que esta canción. Después yo vio bendiciones. Vino El Anillo con Jennifer López. Vino No Me Acuerdo con Thalía. Pero después de encontrarme conmigo mismo y entender, ok, ya yo no soy cantante. Ahora soy compositor. ¿Cómo manejabas justamente ese contraste? Fue un proceso hermoso porque como fue una decisión propia, yo siento que nunca bajó mi momento. Ahora mismo yo estoy en Caracas y yo escucho la radio y hago un, ¿cómo se llama? Un zapping de las radios y escucho todas mis canciones a cada momento. O sea, escucho, tú eres perfecta, escucho Tumballé, escucho, dime cómo hago, escucho, si tú me besas a Víctor Manuel, escucho besos a chocolate, el hacha. Y yo digo, pero brother, pero, o sea, yo qué estúpido fui en separarme. No me he ido, exacto. No me he ido, o sea, sigo ahí. Sí, pero ¿por qué yo mismo autofrené mi proceso como cantante si nunca debí estar? Qué bonito. Pero yo creo que también me hacía falta porque no tuve un breakcito de disfrutarme el cumpleaños de mi mamá, una Navidad con mis viejos. O de manejar bicicleta tranquilo porque me iban a parar en la calle para una foto o ir para la playa, para el playaparquito tranquilo porque iba hasta media hora con la foto. A mí me encanta ese proceso. Yo soy besucón, fotos, sí, video para mi mamá, dale. ¿Para quién más? ¿Para mi novia qué tal? Entonces a mí me encanta eso. Pero yo, pero 14 años, o sea, desde el 99 hasta el 2016, 2017, yo creo que estaba cansado. O sea, fueron muchos años de no vivir la experiencia. Y ese break me dio chance a un nuevo respiro, a entender cosas, a meterme en otro mundo. También los miedos hacen que tú, papi, cuando tienes hambre, sales con el cuchillo en la boca como Rambo, ¿entendos? Y cuando tienes esa incertidumbre de qué va a pasar conmigo, fue cuando yo me puse para la vuelta y dije, bueno, voy a hacer canciones. Y yo me acuerdo que yo vivía justamente al frente de la American League Arena, que es donde juegan los Miami Heat. Y yo veía para abajo y yo decía, qué increíble que yo estoy, que yo, todavía no habían pasado esas canciones, ojo, estaba recordando mi futuro. Yo recuerdo mi futuro, es una filosofía que tengo, yo recuerdo mi futuro. Y yo decía, qué increíble que yo estoy haciendo todas las canciones que van a llenar ese lugar que está ahí. Y todavía no había hecho las canciones, o sea, yo todavía no había colocado ni siquiera la primera canción gigante. Y empecé a decretarlo de esa forma. Yo recuerdo mi futuro, yo sé que por lo menos con todos mis emprendimientos, con todas mis ideas, con todas las locuras que se me ocurren. En el 2025, yo recuerdo que yo recibí mis primeros mil millones de dólares. Así recuerdo el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! He escuchado por muchos grandes autores que los momentos de mayor significado a la hora de componer vienen de los momentos más difíciles. Yo pregunto si eso es cierto en tu caso. Si las creaciones con mayor sentimiento vienen a través de un despecho, vienen a través de una ruptura. ¿Cómo plasmas ese sentimiento frente a tu creación? Yo creo que, mira, yo entendí que ser compositor es aprender a escuchar el entorno, al entorno. El pa' cuándo es, papi, ¿tú no pediste una arepa? Y, Dani, papi, ¿cuál arepa pa' cuándo? Tengo hambre. Eso es aprender a escuchar el entorno. Y comencé a entender que era buen compositor cuando mi primera canción tiene que ver mucho con sentimiento, con momentos. Como aprender a escuchar, aprender a prestarle atención a tu entorno. La primera canción que yo escribí seriamente fue una canción que se llama Ahora que no estás. Y fue el fallecimiento del padre de un amigo. Fue en A.5. Y Jesús Horta, su papá, falleció. Y yo dije, wow, lo vi tan derrotado, lo vi tan triste que yo dije, wow, sirvió de fuente de inspiración. Entonces, obviamente, la ruptura, obviamente, una buena rumba, una anécdota de alguien. Ahora, yo no hago canciones autobiográficas. Yo soy un contador de historias. Yo dudo, como Ricardo Arjona, sus canciones sean autobiográficas. Porque, brother, este pana, entonces... Ha vivido demasiado. Es Dios, pues. Tiene 500 años de vida. Tiene historias espectaculares. Yo he hecho canciones que son mías, propias. Pero no me... Fíjate que nunca le he hecho una canción al amor desde la ruptura, brother. Es rarísimo. Nunca le he hecho una canción al amor desde el sentimiento... Porque mi ruptura de pareja fue muy hermosa. No fue por malos tratos entre nosotros. Nos fue por... Fue una ruptura muy hermosa que nos dimos cuenta que ya simplemente no estaba funcionando. Y nos dimos la oportunidad de tener una nueva ilusión. Dijimos, mira, ¿por qué no nos enamoramos de alguien más? O sea, vamos a darnos la oportunidad. Hicimos un ejercicio espectacular que dijimos, bueno, hasta el día tal ya somos esposos. Y nos fuimos a la piscina de la edificio donde vivíamos. Y ese día era el último día que íbamos a estar juntos. Y nos sentamos en el... En el... En la silla. Y tú te acuerdas cuando... Bueno, cuando dijimos, ¿tú te acuerdas cuando eso fue lloradera pero de ambos? Vino la policía del edificio y todo. Ey, porque creían que yo le había hecho daño a ella. Porque ella estaba llorando, pero a mocos sueltos, pero que no podía ni hablar. Y yo también. Entonces, ese recordar... Wow, dejamos todo ahí hacia el abierto, ¿sabes? Como que todo lo dejamos ahí y a partir de ahí fue muy hermoso. Hoy en día soy súper pana de Gerald. Alto pana. Yo siempre he hecho broma. Por ejemplo, su novio actual tiene su carro estacionado en mi casa, en Miami. Porque ellos viven en Dominicana. Y el carro... Ellos tienen un carro en Miami y para no dejarlo en un estacionamiento, pagando un estacionamiento. No tienen dónde dejarlo porque ellos nos hacen vida en Miami y yo sí. Y el loco me dice, pues, tan pana del brother que... Mira, ¿tú crees que si yo mismo me lo ofrecí, papi, dejen su carro ahí en la casa? Porque yo creo que avanzar es hermosísimo. Y nadie y a nadie al final. Frente a qué se toma una decisión. Y te pregunto que tú eres un tipo profundo. El desamor, celos, desencuentros, traición. ¿Qué determina que una persona pueda tomar esa madurez para sentarse con otro? Que además, como bien dices, tenían 20 años, más de 20 años. ¿Terminaron una relación tan espectacular? Yo creo que nos dimos... O para nosotros era espectacular. Sí. Para los que nos veíamos era espectacular. No, para todo el mundo. Hasta para nosotros. Pero bueno, obviamente yo creo que el tiempo, brother. Yo creo que nos malacostumbramos. Trabajábamos juntos todo el tiempo. Éramos literal adictos del trabajo. Llegábamos a la casa a hablar de trabajo. Nos levantábamos hablando de trabajo. Y entonces yo creo que no nos extrañamos. Llega un momento que ya ni nos extrañábamos. O sea, obviamente con tanto tiempo y no extrañándote, las parejas dejan de ser el amor también. Y pasó eso en nuestra relación. Y eso pasa en mi relación. Eso pasa en muchísimas relaciones. Lo que pasa es que la gente le tiene miedo a afrontar ese problema. Y nosotros lo afrontamos. Ella fue la primera que... Yo tenía mucho miedo de comentarlo o de hablarlo. Pero ella fue la primera que tomó la decisión de... Ey, ¿está pasando esto? ¿Qué vamos a hacer? Lo intentamos. Perdimos un chamo también. Recuerdo que cuando tuvimos... Ella quedó embarazada. Fue como que, wow, este es el... Dios nos está mandando un mensaje. Como que sigamos juntos. Estás embarazada. Y al mes perdimos el chamo. Entonces fue como que... No, este no era el mensaje. O sea, ¿qué hacemos? Lo intentamos como dos... Como añito y medio más y no funcionó. Y... ¿Qué hacemos? No, vale, vamos, vamos. Esto ya no está funcionando. Con una sonrisa, ¿sabes? Con madurez. O sea, pasamos momentos hermosos. ¿Para qué hacernos daño? ¿Para qué yo ir por ahí a buscar otra vuelta? O ella a buscarse otra vuelta. Si no... Se nos da la vida. Y bueno... Fue tan progresivo. Obvio. Y lo más loco es que nadie sabía lo nuestro. Nadie sabía. Todo el mundo nos veía como la pareja impecable. Un bombazo. Hasta para mi mamá y mi papá. Hasta para su mamá y sus hermanas. O sea, mis hermanos. Mira, por un chat yo le dije a mis hermanos que están todos lejos. Para que sepan que ya no estoy con... ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿En qué pasó? No ha pasado nada. Sí, lo manteníamos muy... Muy íntimo. Muy íntimo. Y fue así. No. Eso, yo creo que nos... Una de las cosas que permitió que nosotros tengamos hoy en día una relación tan sana es que no permitimos la entrada de un tercero. Ni de mi mamá, ni de su familia, ni de mi papá, ni de su familia, ni de sus hermanos, ni de mis hermanos, ni de sus amigas, ni de mis amigos. Porque una relación es de dos, no es de tres, ni de veinte. Gracias por la vida tan bonita, hermano. Te quiero, hermano. Te lo agradezco mucho. Te quiero. Gracias por tu honestidad. Ahora que estás en esta etapa tan dichosa, con este reencuentro con el país, ¿hay ganas de reconstruir tu corazón, reconstruir un hogar, buscarte a alguien que esté contigo? ¿Hay deseos de eso? ¿O por el contrario, estás tan enfocado en tu carrera que... ¿O viviste una relación tan intensa que ahorita nada más el tiempo es para el trabajo? A todos, 154 mil por ciento. ¿A lo que venga? A todos, sí. Porque así escribe Dios. O sea, yo no puedo ser quien para decir, no, es que yo no quiero. ¿Tú estás abierto a todo lo que venga? Con todo, con mucha serenidad, es la palabra clave, es la palabra clave. O sea, si la gente entendiera el poder de esta palabra, entendiera que por qué las rupturas, entendiera por qué alguien ya no está en este plano terrenal, entendiera por qué hoy choqué, o entendiera por qué alguien, ay, me duele un pie, o por qué te está yendo mal, o por qué te está yendo bien. Todo tiene un porqué y obviamente no detectamos eso y somos tan soberbios y tan ególatras que a veces hasta con Dios nos peleamos y a veces somos tan humanamente equivocados creyendo que nos lo sabemos todos, que sabemos más que la naturaleza, sabemos más que el mismo Dios y bueno, somos soberbios. Pero a todos, sí, hay que sonreírle a todos. O sea, si Dios te mandó que te caíste y te partiste una pata es porque tenías que partirte la pata. A lo mejor si no te partías la pata te atorpellabas un carro y te ibas a este plano terrenal. Todo pasa por algo. Y a todos les estoy diciendo, si mi carrera, estar aquí en Venezuela, por ejemplo, yo no venía para Venezuela, yo no tenía planes de venir para Venezuela, me invitaron para los premios Pepsi, que si unos días antes y Osvaldito Ponte, mi manager, me dijo, mira, me están invitando para los premios Pepsi, ¿qué es lo que es? Vamos a darle, pues, vamos a darle, pues. Y así fue y cuando llegué acá y me reencontré con la prensa, con la gente, con los primeros que me reencontré fue con la prensa. Y era como que, wow, Carlito, qué bien, qué bienvenido. Entonces todo fue como que tan hermoso que me llenaron de mucha nostalgia desde el primer día, bro. O sea, desde el primer día. Y desde la alfombra azul, ahí fue cuando yo, una hora después era mi espectáculo en vivo, que no estaba preparado, recibí un premio, estaba súper cagado para responder el premio, me temblaban las manos, o sea, veía tanta gente. Y cuando hice el performance, que cerré el show, este, cuando la gente se puso de pie, bro, o sea, no pude, no pude, no pude, no pude contenerme, bro, o sea, te lo juro que me arropó ese cariño, man. Y ver a nuevas generaciones como que tripeándose las canciones, echamos que no le corresponden cronológicamente mis canciones. Obviamente no le corresponden cronológicamente mis canciones, pero de repente ver un Acier, brother, que es un Rockstar, que es un Roble, que es indestructible, que los amo y lo adoro, pero ver un Acier, brother, con los ojos aguados vacilándose mi presentación, brother, eso también me quebró. Yo decía, brother, ¿qué es esto? Que es esta vaina, o sea, porque la gente estaba, o sea, porque la gente me está recibiendo tan bien, o sea, si yo no me corresponde tampoco, ni estoy pegado, ni tal, pero entendí algo, a través de la serenidad que hice bien la chamba durante muchos años, y eso lo, con objetividad, no con ego, o sea, con mucha objetividad, con mucha serenidad, entendí que se hizo bien la chamba, entendí que se hicieron canciones. Que representan muchos momentos. Nostalgia, brother. Sí, sí, sí. Las canciones, tengo la suerte de pertenecer a una camada de artistas como Los Adolescentes, como Cerón de Infrantino, como A.5, como Caramelo de Cianuro, como Desorden Público, que pertenecemos a una generación de que todavía se podían hacer clásicos en la radio, pues entiendo, ahorita todo está tan rápido que me sé una canción este mes, pero ya me aburre la canción, y ya quiero pasar a otra. O sea, y antes las canciones se promocionaban durante tres, cuatro meses, y tuve la suerte de pegar todas las canciones que saqué. Desde A.5 hasta la última de Oscarcito que fue Beso a Chocolata. O sea, estoy muy agradecido por eso. Te lo mereces. Amén, bro. Representas muchos momentos importantes para el país. Amén. A mí no me gusta preguntar cosas, tal vez poco incómodas, te lo dejo abierto, pero dice que tienes un posible romance con Natasha. Ella es la... Todo el mundo me pregunta. ¿Será que nos quieren empatar? Pues yo creo que nos quieren empatar, ¿verdad? Pero no crees que sea un poco... No, somos burros de panas. Somos burros de panas. Ella es un ser espectacular, un ser de luz. La conocí porque es Reni, de Reni y Reni. Reni. Me dice, papi, yo patino, pues. A mí me encanta patinar. Y me dice, papi, vamos a patinar con unos amigos y tal. Y entre esos amigos estaba Natasha. Y ya nos habíamos visto. Obviamente era la esposa de Jesús Miranda. Y yo le tengo mucho respeto a los dos, pues. Entiendo. Entiendo que tuvieron un hijo, súper pana, y nos hicimos tan pana. O sea, hicimos un click bien lindo porque a ella le gusta mucho el deporte igual que a mí. No me gusta ir para el gimnasio todos los días, pero me gusta hacer deporte todos los días. Puedo estar metido en el agua, puedo estar haciendo flexiones, puedo ir para el gimnasio un día, como puedo estar haciendo bicicleta, surfeando o patinando. Y a ella también le gusta esa vuelta. Entonces, mira, ¿qué va a hacer mañana? Entonces, hemos construido una muy linda amistad de hasta incluso emprender negocios. Mi empresa maneja ahora mismo su proteína. Nosotros somos los que estamos ayudándola a ella para que su proteína esté en Amazon, esté en no sé dónde, se mete en los Estados Unidos. Ella es una embajadora de mi marca. Estuve siete años desarrollando junto a un compañero esta fragancia para la zona íntima masculina que es vegana, libre de alcohol. Tiene caléndulas y amamelis que hacen que cicatrices. Tiene prebióticos y está aprobada por la FDA en los Estados Unidos. Para tú utilizar cualquier producto en los Estados Unidos, tienes que estar aprobada por la FDA. Estamos aprobada por la FDA y no solamente eso. Somos un proyecto patentado. O sea, cualquier persona que quiera hacer algo parecido en los Estados Unidos o por lo menos con las características de nosotros, tienen que pasar primero por acá. Por eso que te dije que en el 2025 me hice mil millonarios. Porque nos compraron esa empresa por 1.200 millones. Creo que fue, no lo recuerdo ahora bien, pero creo que fueron 1.200 millones en el 2025 que me compraron esa empresa. Quiero hablar sobre reflexiones cortas, pero significativas para nosotros que hemos seguido tu música. Suéltala. ¿Qué es lo mejor que te dejó a punto 5? Aprender a tomar decisiones en equipo. Éramos cinco caciques donde uno decía que hay que vestirse de naranja y el otro, de naranja es horrible, es verde el color. ¿Qué? Salía por allá, es azul. Entonces, tomar una decisión de cinco y llegar a un punto medio nos hizo fuertes también. Éramos prácticamente nuestros propios manejadores. La toma de decisión, éramos compositores de nuestras canciones. Éramos, Franco era el productor, Ángel Alayón era el duro de la composición porque fue el que hizo Cómo Saber, Superviso de Tus Sueños, Acurúcame la Vida, que son canciones que se hicieron clásicos, bro, de esas canciones. Todavía tocan fibra. Los panas que tenían el orgullo juvenil de no, no, yo no le voy a hacer, yo no le voy a cantar la canción al panito que está cantando ahí. Hoy en día que tienen 40, papas lloran, lloran, cuando suena a punto cinco, cuando yo canto a punto cinco ahorita en las canciones he visto brother así, llorando porque se acuerdan de la nostalgia, brother. A punto cinco nos enseñó a hacer a jugar en equipo. El Escuadrón con Franco lo mismo. Nos enseñó a no quedarnos estancados en un género musical, a la reinvención. Pasamos a ese baladista de los más lindos a cantar el hacha. ¿Entiendes? Canción que la, me acuerdo una vez una mamá me regañó porque, ah, tú eres el de la hacha y tal. Y yo, ajá, ¿cómo estás señora? ¿Cómo le digo? Bueno, estuve que formar un rollo en el colegio porque la maestra, la maestra de kinder le está enseñando el hacha a los niñitos en kinder. Entonces los niñitos ¡El hacha! cantando el hacha. Y el hacha tiene un poder de atrapa tan rarísimo que nadie le está enseñando ahorita eso en los colegios de los niños, pero muchas mamás me dicen, brother, es que pongo el free cover tuyo y cuando suene el hacha mi hijo de un añito se vuelve como un loco con ese, no sé qué tiene esa canción pero tiene una broma muy fácil, es el amanito, la canción, muy fácil. Este, y ser solista me enseñó a caminar solo, obviamente, a cagarla solo, a decidir solo, a, a, y a no tenerle miedo porque yo soy, yo fui solista obligado, pero cuando yo me zapaba, cuando Frank y yo nos separamos, este, yo no quería ser solista, me da mucho miedo caminar solo porque estaba tan guapo y apoyado con los demás proyectos, quinteto, un dúo y ahora solo, ¿no? Y si, si no me va bien y la gente dice, no, es que este triunfo porque tenía el quinteto y tenía el otro pana y yo dije, no papi, yo no voy a ser solista, no tengo el perfil de un solista, no soy ni altísimo, ni soy guapo, ni soy el que mejor canta, pero me quedo en mi casita y pegó Tú eres perfecta solo en una novela de Benevisión y fíjate que por lo menos serenidad y equilibrio espiritual e inteligencia emocional que yo llamé para cantar la canción Tú eres perfecta a Coco Sosa que era el exnovio de Geraldine cuando ellos tenían 19 años y cuando, cuando yo sentí la, Coco, ¿qué pasó? Mira, Oscarcito, a ver, mira, me dijeron que tú eres uno de los protagonistas de la canción, de la novela tal, de la mujer perfecta, te quiero, te tengo una canción, vamos a cantarla juntos y eso fue una estrategia, obviamente, como yo canté la canción original con Coco Sosa porque Coco Sosa era, ¿y por qué es esa estrategia? Bueno, porque cada vez que el loco saliera en su escena me iban a poner la canción, entonces, inteligencia emocional, para todo lo que hago utilizo la inteligencia emocional, estrategia, sin dañar a nadie, obviamente, claro, obviamente, y el loco se apretó para la vuelta, hicimos la canción y funcionó. Luego de pasearnos por todas estas emociones, el amor, el desamor, el renacer, el reencontrarte, el tema espiritual, el cariño que el público venezolano te está dando, ¿hacia dónde vas? ¿Y qué nos puedes compartir? ¿Hacia dónde están enfocados tus horizontes? Yo sé que me lo dijiste que tú le dejas todo a Dios y que Dios escriba, me parece interesante, pero dónde están tal vez colocados tus propósitos para que Dios diga menos. Soy un cinturón blanco de nuevo, sin duda, me cambié el nombre, ahora soy Yakosuki. ¿Pero eso es verdad? ¿Definitivo? 100%. ¿Y la gente no te dice Oscarcito cómo maneja esa? No, es que Yakosuki es un proyecto espectacular porque Yakosuki es el que nunca pude ser, porque Oscarcito era un artista comercial, de imagen de marca, de canciones solo para la radio, muy cuidadosos con los que se escribía. Yakosuki es el malandrito en la escritura que nunca pude ser. Puedo cantar la balada más sucia, Yakosuki puede cantar la balada más sucia o el reggaetón más metafórico. Ese es el híbrido de Yakosuki y Yakosuki es el niño de 16 años. Soy cinturón blanco otra vez, me veo carajito, no me lo puedes negar. Me veo carajito, para la edad que tengo me veo carajito. Paca chiquita. A pesar de ser no tan carajitos. Ya me dijeron que no puedes hacer paralelas porque ya has tenido fallas. En este día hice ejercicio, me tengo los brazos todos tuyos. Pero me siento frescolita, hermano. Y eso es Yakosuki. Yakosuki es frescura. Puedo ser más explícito, puedo ser y como un contador de historias, todas las historias que tú, cuando tú ves una película, tú no la ves todo lindo. No, tú ves terror del bueno, ves una historia. Yo estoy preparado para hacer terror, humor, puedo ser, escribir una canción de, tengo una canción, hay tantas canciones que no te las puedo contar porque, pero hay una canción en especial que yo, que voy a diluir. Yo acabo de hacer una canción que voy a ir con esta canción, es la historia de un pan. Mucha gente me dice que la saques ya y te voy a esa exclusiva. Yo acabo de hacer una canción que se llama Maricón porque yo quiero diluir el poder ofensivo de esa palabra y la canción es espectacular y es la historia de un brodercito que me contó su historia y yo dije, hermano, qué linda oportunidad me has entregado porque yo no escucho una canción desde el gran varón de Willy Colón escrita por, Omar Alfano no hay una canción que muestre por lo menos una cara de la comunidad. Una cara. Esto no es la canción de la comunidad, no, no. Pero mi canción se llama Maricón y pienso dejarle ese título porque hay una parte que dice orgullosa de ser maricón y yo quiero diluir ya el poder ofensivo de esa palabra que es la palabra que más le afectó a este broder cuando me contó su historia y cuando le he mostrado esta canción a todo el mundo y me dice brother, esta canción es de loco, esta canción es global. ¿Alguna lanza? Pronto. Marcos se rechó conmigo porque Marcos me dijo esa es la primera canción que tienes que sacar, esa es la primera canción que tienes que sacar. Nosotros te ayudamos entre todos los influencers a sacar esta canción y yo le dije, coño, dame chance que la gente como que diluya un poquito mi nueva tapa y tal y como hace otras cosas, otras canciones como para calentar los motores otra vez, él está rechísimo conmigo porque él dice que esa es la canción que me va a ser hiperfamos y por ahí te la dejo, es una canción que se llama Maricón que la vamos a soltar pronto, la vamos a soltar pronto, no estamos apurados. Hermano, agradecido por tu tiempo, por la vida tan bonito, por ser tan honesto. Te quiero mucho y te respeto, tú lo sabes, he también sido, he sido testigo de tu progreso, de tus cambios, de tus aciertos y tus desaciertos, te he visto en todo, como músico, como periodista, como emprendedor, como promotor de marcas. Me acuerdo haberte visto una vez trabajando en el Centro San Ignacio promocionando una marca. Perfume, sí. Perfume, exactamente. Y dije, coño, qué bien este brother que está trabajando, mano, eso, el trabajo no empobrece a nadie, todo lo contrario, enriquece al que, el que trabaja, 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 hoy por hoy, coño, eres uno de los periodistas más respetados y más temidos también, pero no, temido con, porque enfrentarte a ti y darte una buena entrevista es un reto, no cualquiera se sienta a darte una entrevista a ti y eso te lo has ganado también con, con, con el tiempo, el tiempo lo dice todo. Gracias, hermano, hablando de promotor de marcas, este, aquí tienes un chocolate, el mejor chocolate venezolano, para que le cantes ahí, cualquier inspiración, mentira, para que te lo comas sabroso, con ese nuevo amor, ¿quieres ese nuevo amor, por cierto? Coño, tengo unas evitas, gochitas, por cierto, es gochita, pero vive en Táchira, no, está en Miami, está en Miami, pero estoy tranquilo con eso, ¿la conocemos? No creo, no creo, estoy saliendo con ella, estoy tranquilito con ella, o sea, estoy vacilando, pues no estoy, pero serio, siempre serio, estoy tranquilo, o sea, no estoy inventando, no, no, ella, nos lo estamos tomando con sodita, vacilando a los dos, cero presión, yo estoy ahorita trabajando en Venezuela, y no, ella no está brava conmigo, y ella sabe que estoy en lo mío, yo sé que ella está en lo de ella, cero celos, cero estupidez, no estamos para eso, no estamos para eso, estamos para vacilar, y pasarla bien, te quiero mucho hermano, te amo, vámonos, yo también te adoro, hermano, disfruten el chocolate, se te quiere mucho, la dame, te di una vez, pero tengo hambre, el café, se enfrió, gracias mi amor, tan bella, hurgar para desterrar y sanar, así nace la nueva etapa de Oscarcito, ahora conocido como Yakosuki, en este viaje hacia su esencia, descubre la serenidad, la disciplina para asumir las derrotas, pero también sus victorias, hoy me quedo con sus frases poderosas, que fusionan el hacer con esa fuerza expresiva, la serenidad ante la emoción y la depresión, lo espectacular de lo que Dios escribe, recordar el futuro como un ejercicio de decreto, estar dispuesto a ser cinturón blanco una vez más, y definitivamente, apreciar la belleza de avanzar, es así como en este proceso, la reconstrucción desde cero se prioriza la armonía, sobre el egocentrismo y la preparación, para recibir el destino ya escrito. Este espacio es cortesía de Grand Cherokee L Overland, extiende tu legado, Jeep naturalmente sofisticado. CLX Samsung, flaquito de San Moli, único como tú, ahora de fresa. Café Amanecer, tan bueno como su gente. KFC, siempre original. Amer Auto, tecnología alemana que hace la diferencia. Goner, llega donde quieras, disfruta el camino. Rodenstock, porque cada ojo es diferente. Blue Medical Pharmaceutical, producimos y distribuimos salud con La Cajita Azul, Guobadis, viajes, eventos, cruceros, y mucho más. Si disfrutaste de este episodio, te invito a mi canal de YouTube, para que no te pierdas, de cada uno de nuestros estrenos, y mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!